y sabemos que la gente lo va a hacer. En el ámbito deportivo, hoy debería cumplirse una reunión desde las 9 de la mañana a nivel profesional. Fue suspendido la reunión para el día de mañana, donde prácticamente solamente se trataría el tema de los descensos, del descenso tanto indirecto como el directo definitivamente. No se habla de que el torneo de la Copa Simon Bolívar podría jugarse un cuadrangular en una sede definida para saber quién es el que va a ascender. En el caso del descenso directo en el cual está involucrado el plantel universitario de la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. En el tema local, en las últimas horas, se reunieron past-presidentes del club atlético Ciclón y la gran novedad, uno dice, viendo la página oficial del club, en la foto, no verlo hasta el último dirigente que estuvo manejando el club, como es Carlos Giesque. Uno dice, ¿qué pasó ahí? Pero se reunieron los past-presidentes. Si vamos viendo justamente aquella imagen que tenemos, miren, ahí está, si vamos de izquierda o de derecha a izquierda, ahí está Don Ariel de Tola y Borda, uno de los hombres fundadores del equipo, Jaimito Chukimia, el descenso Fabricio Nava, ahí lo vemos también a Hugo Bueso, Richard Rojas, ¿qué más está ahí? El Gordo Cruz, ahí lo vemos también al Matador Estrada, a Chepitas Aguilar y otros dirigentes también inmersos en aquello. Pero bueno, ellos tomaron la decisión de reunirse, de proyectar al equipo, de ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, decidieron una reunión, que seguramente la van a llevar adelante en las próximas horas, una asamblea en realidad, y para no estar que le busquen a alguno o a otro, decidieron nombrar un vocero oficial. Y se trata del licenciado Fabricio Nava, que está con nosotros. Fabri, bienvenido al programa, ¿cómo te va? Un gusto. Es un gusto para mí estar contigo, Miguel. Bueno, son buenas noticias las que traigo. En realidad, después de una nota firmada por 232 personas, con sus números de carnet respectivos y sus firmas respectivas, dirigidas a los paspresidentes, obligaron a una reunión de emergencia, en la cual se tomaron decisiones. Y las decisiones están vinculadas con las peticiones que hicieron este grupo de hinchas a la directiva de los paspresidentes para que se formalice una reestructuración dentro del Club Atlético Ciclón. Nos llama positivamente y poderosamente la atención 232 firmas. ¿Son hinchas? Hinchas. ¿Hinchas? No tenemos base societaria. No hay base. Si hay es mínima. En realidad no la hay y de eso te voy a hablar en breves minutos más, porque fue un tema tratado en la reunión, pero sobre la reunión como tal, estaba José Aguilar, que confirmó, don Ariel Tolay, Juan Carlos Estrada, estaba Roberto Valdivieso, que es un meritorio dirigente del club, aportante permanente, el doctor Valdivieso. Estaba Richard Rocha, Hugo Bueso, Eber Sánchez. No pudo estar presente a Loro Ruiz por el tema específico de sus actividades y con el tema del censo estaba en Trinidad. Franz Carlos Gutiérrez nos pidió de manera muy cordial y fraternal un permiso al club en el tema dirigencial por seis meses. Él debe atender temas familiares y personales que lo van a alejar de la vida deportiva de Ciclón. Y Gonzalo Méndez, que se encuentra trabajando en Villamontes. Hecho el quórum, entonces, hemos alcanzado el 90%. Solo nos faltaba Johnny Ceballos, que no pudimos dar con él en definitiva, pero que tenemos la certeza de que va a sumarse a las decisiones ya adoptadas. Las decisiones ya adoptadas son sencillas. Se convoca una asamblea general, que es el máximo ente deliberativo que tiene el club atlético Ciclón, la máxima instancia que su estatuto tiene, y esta asamblea ha sido convocada para el día viernes a las 19 horas, y con la venia del señor alcalde se nos ha otorgado el patio del Cabildo, el aforo del patio del Cabildo, para que se realice la asamblea del club. También es bien sabido que Johnny Torres es hincha, seguidor y hincha de Ciclón, porque hasta en las últimas crisis él estuvo presente ahí, mediando para solucionar la situación, y esta no iba a ser la excepción, y yo debo agradecerle públicamente a nuestro alcalde la predisposición que tuvo, y esperamos su presencia también en la reunión, porque manifestó de que él le gustaría estar presente en esta reunión, en esta asamblea de hinchas del club atlético Ciclón. Si hay 232, por lo menos que esté en la mitad, ya es interesante. Entonces, quiero aprovechar el canal de televisión, tu programa Miguelito, para invitar a todo aquel hincha, siempre se dice Miguel, y esto tú lo has escuchado mucho, los ciclonistas arreglan las cosas entre cuatro paredes, entre ellos deciden qué va a pasar, ahí está. Esta es la oportunidad para que el hincha de a pie pueda ir y definir el futuro de nuestro club, pueda ir y elegir el comité electoral, o la forma de elección que se va a hacer para la nueva mesa directiva. Pero Fabri, a ver, perdón que te corte, vamos a hablar un poquito de la reunión que han tenido entre Paz Presidentes. Nómbrame tres aspectos fundamentales para convocar a la asamblea. Perfecto. La primera, el primer elemento central para la convocatoria a esta asamblea es la presencia de un grupo muy reducido de dirigentes que tienen una pesada carga encima, cual es la de resolver el tema de los 40 mil dólares pendientes con la Federación Boliviana de Fútbol. Esa deuda que le privó estar en la Comisión Boliviana. Es decir, un grupo reducido es incapaz de poder, por más buena voluntad que tenga, de encontrar nexos y de encontrar formas y de encontrar alianzas que le permitan doblegar esa decisión de la Federación Boliviana de Fútbol. Hicieron sus esfuerzos, los esfuerzos necesarios, etcétera, etcétera. Pero este elemento de los 40 mil dólares es un elemento altamente importante a ser resuelto ya. El exdirigente ya es que decía que esto obviamente fue un error. Está todo debidamente documentado, respaldado es más, y que por ahí habría una puerta de que la próxima gestión, por ahí el equipo tarigeño tendría que clasificar directamente a la Copa Simón Bolívar como un resarcimiento al daño que se le había hecho. Y vos sabes que esto puede producirse o no, más probable que no, porque obviamente la Comebol hoy en día dice todo premio que logre cualquier equipo es por méritos deportivos. Así es. Y yo creo que no hay que confiarse en aquel equipo. Así es, no, definitivamente. Yo aplaudo a Carlos haber agarrado el club en una situación tan difícil. Hay que estar a cargo del club en pospandemia, cuando hay una crisis económica que nos golpea a todos. Pero yo también entiendo que Carlos ha comprendido de que se necesita reforzar el cuerpo dirigencial y todo lo demás. Ahora, vamos a un tema de hacer un comité, de conformar un comité electoral o de elegir una mesa directiva por aclamación. Uno dice con tantos hinchas, con un corum de por lo menos el 50% del número total que mencionas, uno dice que sería lo más factible, porque no te olvides que hasta diciembre encima el torneo puede comenzar el 15 de enero o los primeros días de febrero, porque eso dice el calendario de la federación y de la Comebol también. O sea, hay que trabajar sobre la marcha. Exacto. Esta nota, en uno de sus puntos centrales, que es el que más nos preocupó a los dirigentes, resalta aquello, lo que tú acabas de decir, lo que menos tenemos es tiempo. Es decir, para comenzar a proyectar alternativas de solución y estar presentes en la próxima, Simón Bolívar, por mérito deportivo, porque ahora se ha emocionado de que cinco equipos por asociación van a ingresar y gracias a Dios estamos dentro de las posibilidades de entrar por mérito deportivo, lo que hay que resolver es el tema económico, pero lo que menos hay es tiempo. Entonces, déjame que te puntualice tres cosas, porque si no los presidentes me van a cortar la cabeza. La primera, convocatoria a esta Asamblea. En la Asamblea tiene la oportunidad la dirigencia saliente de brindar un informe económico, legal e institucional. La dirigencia saliente el día de hoy va a conocer el acta firmada por todos los paspresidentes y también los que enviaron esta nota a la cabeza del señor, te cito su nombre, Gonzalo Vilti Allarde con carnet de identidad 1878-622. También va a recibir una copia de esta acta en la cual se va a reflejar qué es lo que exactamente va a suceder en el curso del próximo viernes. Entonces, primero, un informe. Dos, los paspresidentes han visto que no tenemos una base societaria y que necesitamos que la Asamblea, como ente máximo, determine la conformación de una comisión supra dirigencial que va a estar abocada única y exclusivamente a la constitución de la base societaria y a la construcción de la infraestructura deportiva del club, pero que va a tener un carácter autónomo. ¿Qué es lo que pasaba en el pasado? En mi presidencia, en la presidencia de Don Ibar, nosotros veíamos fútbol, deudas, demandas y no podíamos ver el futuro más allá de los problemas del corto plazo. Entonces, esta dirigencia, estos paspresidentes que tienen mucho contacto en el exterior, que tienen recursos económicos lo suficientemente importantes como para poder enfrentar la posibilidad de la construcción de nuestro proyecto de futuro, nace esto de base de lo que pidió Don Ariel. Don Ariel decía en unas frases, no quisiera irme a este mundo sin ver la posibilidad de, hay que ver un cartel que diga Complejo Deportivo Club Atlético Cicló. Se lo tomó la palabra inmediato, tanto Hugo Hueso como Richard Rocha tomaron la palabra inmediatamente y esto lo van a presentar ante la Asamblea para que se dé autonomía a esta comisión que nada tiene que ver con la parte operativa del club, que nada va a tener que ver con la comisión directiva del club, que va a trabajar por su lado toda la gestión 2023. Y por último, bueno, estará varios que serán los temas que los hinchas querrán tocar en la Asamblea de este próximo viernes. Eso es el resumen, Miguel. ¿Hay tendencia de algún paspresidente de volver a la dirigencia, de armar entre todos una buena directiva, Fabri? No, no he notado. Puede ser. Nunca puedes decir de esta agua no he de beber o poner las manos al fuego por algo, pero en la reunión de paz, presidentes, no ha habido uno que haya manifestado claramente su posición de querer participar en esto. Por el contrario, hemos recibido mucha información de afuera de que hay interesados que no son los comúnmente conocidos. Entonces, gente nueva, gente nueva. Echame un nombre. Sí, he escuchado a gente que está patrocinada por este grupo. Son rumores de personas que están con este grupo fuerte, que dentro de estos firmantes está gente de los Capos del Sur, están de los sedientos, de la gente de La Pampa. Entonces, creo que hay por ahí alguno que otro nombre. ¿Puede ser el paspresidente Ruiz? No hablé con Álvaro, no hablé con Álvaro, tampoco nos manifestó Álvaro, y es absolutamente entendible. Álvaro está en otro mundo ahorita, está en la problemática nacional. En la parte política, ¿no? En la parte política, yo creo que ahora su cabeza está en otra, pero de todas maneras nunca se descarta. Nunca se descarta. Esta gente nueva que mencionas, ya fue hincha. Me imagino que sí. Porque de un tiempo esta parte del ciclón está catapultando a hinchas ahora en la parte dirigencial. Sí, sí. Sin ir muy lejos, el delegado de ciclón en su momento, hoy, o bueno, estaba funcionando como vicepresidente de la TF también. Así es, así es. No con buenos resultados, uno dice a favor del club o defender una postura del club, pero bueno, tú fuiste uno de los artífices, si vale el término, lo digo en buena onda, Fabric, no quiero que te molestes. No, no. De los famosos cambios, la renovación de la directiva, lo gritaste a los cuatro vientos, que finalmente no se dio con esta directiva y que de alguna manera uno dice, ¿qué pasó? ¿Dónde se desinfló la buena intención de los clubes de tener esa amplitud, esa actualización del fútbol, esa modernización que la peleaste tanto? Sí, la peleamos muchísimo. ¿Te arrepientes de ese momento? No, no, no. Creo que no se dio, Fabricio. Sí, no se dio, pero creo que tiempo al tiempo habrá un momento de evaluación. Creímos en un proyecto de recambio. Tuvimos militantemente a favor de la elección de Mancilla y de Guerrero y de la actual directiva de la TF, pero habrá un tiempo en el cual se evaluará si la decisión que tomamos en su momento de respaldarlos ha sido positiva o ha sido negativa. Pero estamos conscientes de que no ha sido la mejor decisión. De momento se observa cierta lentitud. Me quedaría con esa frase. Pero que mire, ya estamos casi dos años de gestión. Sí, sí, está muy cerca y le evaluará la TF y verá si le pone nota positiva. Hoy te queda la duda, no sé si duda o decir, bueno, me la jugué por ellos y hoy estamos siendo defraudados. Muy probablemente queda un sesgo de algo falta. Yo diría mucho. Sí. Porque lo que se prometió fue mucho. Sí. Y a media gestión uno dice, ¿dónde está? Sí, sí, y ahí me siento absolutamente responsable porque fue uno de los artífices para que esta nueva dirigencia esté presente ahí y Ciclón fue abanderado en ese proyecto renovador. Habrá que evaluar en lo que falta el tiempo si ha sido una decisión acertada o equivocada. Bueno, volviendo al tema de Ciclón. La asamblea es el viernes. El viernes en el patio del Cabildo y ahí estamos invitando a todos los hinchas para que estén presentes. De estos doscientos treinta y dos sería interesante ver por lo menos la mitad. Por eso es que estamos emocionando a ellos de que no es solamente enviar la carta y firmarla, sino hacer vida activa en el club. Y que salga lo mejor. O sea, todo lo que hemos buscado en la reunión, en la foto que ustedes han visto, mira Miguel, hace como doce años o más, no sé, hace cuánto que no se reúnen ocho paz presidentes. Y en el momento más difícil que tuvimos de la deuda de los veintinueve mil dólares, cuando parece que descendíamos, nos reuníamos en la casa de Mauricio y no pasábamos de cinco. Y de paz presidentes, dos o tres. Entonces, ahora sí ha sido muy interesante y llamativo. Llama la atención tener esa cantidad. Bueno, ponerse a situación que se aporte, no sé, veinte, treinta bolivianos al mes, cada uno ya tienes un pequeño soporte, me dicen, ¿no? Porque hoy en día la situación está re complicada, Fabi. Sí, está complicada. Estamos convencidos de que, había un ejemplo que decía en La Plata, la ciudad de La Plata tiene dos equipos, estudiantes y gimnasia, y no dista mucho en población del departamento de Tarija. Entonces, veinticinco mil hinchas, veinticinco mil socios aportantes en gimnasia esgrima, no puede ser posible que teniendo trescientos... Pero la sociedad es diferente, Fabi. Claro, es diferente. O sea, en el fútbol argentino la pasión es, si tienes que dejar de comer para dar al club, lo va a hacer la gente. Absolutamente. Hoy aquí no es así, ¿no? No es tan así. Hoy lograr un sponsor, no sé, de unos dos mil, tres mil dólares para el torneo de la primera es un bingo. Milagro. Es un milagro, ¿no? Y eso estamos conscientes todos en un momento tan complicado como hoy se vive, ¿no? Así es. Fabi, gracias como siempre y te agradezco por venir al programa. No, yo agradecido contigo e invitarles a todos para que estén presentes este viernes en el patio del Cabildo a partir de las diecinueve horas. Y permíteme hacerle extensivo este agradecimiento a nuestro señor alcalde por habernos brindado de manera rápida, oportuna y sin ningún condicionamiento estos ambientes. Muchas gracias a todos. Y como portador oficial o portavoz oficial del plantel, estaremos en permanente contacto, Fabi. Sí, estoy a tu servicio. Estoy en la comunicación contigo, así que no hay problema. No, a tu servicio. A tu servicio y un saludo a William, que lo apreciamos mucho, que enseguida va a entrar por acá. Sí, enseguida va a entrar por acá. William Narváez también, no para hablar de fútbol, aunque sí vamos a hablar también de fútbol, no para hablar de la pelota frontón. Le cargaba ahí a Fabi y a William Narváez y decía, bueno, ¿qué hacemos ahora con un exjugador de fútbol de ciclón? Ahora como pelotero en el tema de la pelota frontón. Y me habló un poquito de la historia, también tiene su historia, también campeón nacional, etcétera, etcétera. Hoy presidente de la pelota frontón, hablaremos del tema. Fabi, un abrazo. Muchas gracias, Miguel. Saludos para la casa. Gracias, igualmente. Un abrazo para Turquita también. Gracias. ¿Está bien, todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. Un gusto. Una pausita cortita y luego estamos con más, ¿le parece? Enseguida estamos de vuelta aquí en Espo 9, edición central. Conéctate al juego y vive toda la Copa Mundial en vivo por Tigo Sports. Tigo. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Todas las mañanas es un gusto iniciar juntos la jornada con Por la Mañana. Este programa que le acompaña desde temprano, desde las 7 de la mañana, con toda la información, minuto a minuto de nuestras unidades móviles, el deporte que no puede faltar en la mañana y, por supuesto, toda la amenidad que usted necesita para iniciar la jornada con toda la energía. Por la mañana, por el 9. Por la mañana, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, por Canal 9, Televisión Universitaria. La Universidad informa. La Universidad retoma la institucionalidad. Por segunda vez consecutiva, se convoca sesión del Honorable Consejo Universitario en menos de tres meses de haber sido posesionadas las nuevas autoridades. Esta máxima instancia de toma de decisiones está encaminando el cumplimiento del Estatuto Orgánico, llenando los vacíos legales y haciendo participar a ambos estamentos docente estudiantil para la generación y aprobación de normas, resoluciones y diversas actividades inherentes a la vida universitaria. Según informa la Secretaria General de la Universidad, la doctora Agueda Burma. Este ya es el segundo consejo universitario desde que asumió el rectorado, el licenciado Lalo Cortés y el vicerector. Es una nueva gestión que han asumido compromiso de tomar las decisiones a través del máximo organismo de decisión que es el Consejo Universitario, como lo manda el Estatuto Universitario. En esta segunda sesión ordinaria, por un lado, los informes a los que ha asistido nuestro rector a la primera conferencia nacional de universidades, los distintos acuerdos a los que se han llegado con los ministerios de gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, que son muy importantes para el desarrollo académico y la investigación sobre todo. También existen informes relacionados con el quehacer universitario. Es importante la homologación de algunas resoluciones que por la urgencia se han tenido que aprobar mediante resoluciones rectorales. Y de esa manera la universidad pueda seguir adelante en esta nueva gestión. Estamos ya en el mes prácticamente de noviembre, casi llegando a medio mes, la gestión va concluyendo y algunas disciplinas que de alguna manera han tenido cierta actividad, no voy a decir de manera normal, porque después de la pandemia nada ha vuelto a ser normal a nivel de las federaciones de distintas disciplinas deportivas. Las voleibol se han venido quejando que no hay apoyo de las autoridades, iban a ser suspendidos obviamente en el tema deportivo por no organizar torneos que se habían comprometido al inicio de temporada. El tema de la parte económica del servicio departamental del deporte es otra situación. Hay asociaciones que son apoyadas, hay asociaciones que no. Se sigue quejando, por ejemplo, el voleibol, se queja el tecondo ITF, etcétera, etcétera. Y llega el momento de hacer las evaluaciones a nivel de las asociaciones a nivel departamental. ¿Qué pasa con la pelota frontón? ¿Cómo está esta asociación? Que uno siempre ha tenido la satisfacción de poder tener deportistas, campeones nacionales, participaciones decorosas no solamente en la parte de asociación a nivel deportivo, sino también, llámese, a nivel de juegos universitarios, a nivel de la categoría máster. Hoy en día las personas mayores siguen haciendo actividad deportiva. Estamos con el presidente de la asociación, justamente a nivel departamental, el doctor William Abrecht. Para nosotros William no más. Mil disculpas, William, por la tuteada. Pero bueno, amigo de años, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. Gracias, Melito, por la invitación. Por fin te hago llegar de mucho esfuerzo. Sí, mira, el bloqueo y todo lo demás. Y hace rato me decía, apura, hay que ir a comer. Hoy pasa el almuerzo un poquito tarde. Sí, no, pero es importante estar aquí en la entrevista para poner en conocimiento de toda la gente más que todo sobre el deporte, ¿no? La gente que te recordará, te recordará, bueno, los seguidores de la pelota frontón, ahora seguramente como también deportista, pero bueno, tu faceta número uno en el deporte fue ciclón en su momento, ¿no? ¿Dejaste el fútbol y te dedicaste a la pelota frontón o ya estabas inmerso? Bueno, no, prácticamente yo, niño, he estado practicando varios deportes. Entonces, el tenis, el tenis de mesa, frontón, el fútbol también, me daba tiempo para asistir a los entrenamientos, puesto que la mayoría de estos eran en el estadio y como yo vivo a media cuadra, entonces podía asistir, ¿no?, a todos estos. Y bueno, siempre he estado practicando, ya me tocó el turno de jugar fútbol profesional, pero en mis escapadas, como uno dice, siempre iba a seguir practicando lo que acabo de decir los deportes, ¿no? Bueno, ¿cómo anda la asociación? ¿Qué balance se hace, William, de la asociación trejeña de pelota frontón en la actualidad? Estamos a noviembre, un mes para terminar la gestión. ¿Qué balance se hace? Bueno, Miguelito, nosotros, bueno, con todo mi cuerpo directivo, hemos asumido el año pasado en julio las rindas de la asociación. Tú sabes y todo el mundo sabe que justamente estábamos todavía en etapa de la pandemia, agarramos, ¿qué te digo yo?, a comienzos de julio y ya a la semana siguiente teníamos un campeonato interprovincial acá en Tarija para hacer también el selectivo para el nacional. Gracias a Dios hemos agarrado las riendas con mucho esfuerzo y dedicación, se puede decir eso porque, bueno, si uno entra a querer ser presidente de alguna disciplina, tiene que ser con el honor de hacer bien el trabajo y de conseguir las cosas para los deportistas. Bueno, hasta ahora hemos cumplido también haciendo nuestros campeonatos locales, justamente es de mucha alegría decirte que contamos con muchos equipos en las diferentes categorías, tenemos ocho categorías, Miguelito, ocho categorías y más o menos somos, son alrededor de unos, unos, exageradamente unos, unos treinta, cuarenta equipos, entonces es bueno. ¿Y el número total de deportistas a cuándo ha sido más o menos? Mira, así te digo, son tres. A grandes rasgos son, ojo, ¿no?, deportistas participantes de campeonatos que deben ser unos, ponle unos doscientos, cincuenta, trescientos, pero también tenemos más gente que va a practicar. Lo lastimoso que tengo que decir es que no contamos con muchos campos deportivos, solamente con tres canchas que están en el estadio y no abastece para toda esa gente. Entonces estamos viendo la forma de tratar de solicitar a las autoridades, más que todo al señor alcalde para que nos pueda brindar un espacio, un terreno para que nosotros podamos gestionar y tratemos de hacer unas dos, tres, hasta cuatro canchas más. ¿Hay opciones, William? Sí, sí, ya, este, el anterior presidente departamental, que era el ingeniero Gonzalo Gandarillas, él ya tuvo unas reuniones con el señor alcalde para que nos pueda brindar un espacio. Como hubo un poco el problema este de la pandemia, todo eso, no se llegó a seguir en las reuniones para concretar esto, pero vamos a retomar este camino de tratar de nuevamente llegar al señor alcalde para que nos pueda brindar estos ambientes, puesto que, bueno, no quería decirlo públicamente todavía, ya algo tengo adelantado para que nos puedan hacer las canchas, solamente me faltaría el terreno. El terreno. El terreno. Ya prácticamente tengo gente hablada para que nos puedan solventar para hacer la construcción de las canchas. Que no debe ser poco o poco. No, no, imagínate, cada cancha por lo menos debe ser unos veinte mil dólares, imagínate, o sea, es mucha plata, entonces, nosotros como asociación no tenemos esa cantidad de plata para hacer canchas, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda dar, ¿no? Se pueda dar. En lo deportivo, ¿cómo está? Hablame de las principales categorías, ¿cómo está la situación? Bueno, este, mira, teníamos este año programado por la Federación tres campeonatos de categoría Open, que es la más relevante. Una se llevó a dar a cabo, a llevar en la ciudad de Sucre, eso fue a mediados de mayo. Y después teníamos el segundo campeonato acá en Tarija, el nacional, que eso llama la atención a mucha gente porque es de mucha calidad el nivel, pero lastimosamente no lo hemos podido hacer aquí porque no hubo el apoyo prácticamente al cien por ciento del CDD, solamente nos quería colaborar con algo, tenían que asistir por lo menos unas doscientas, doscientos deportistas y no había el apoyo porque, bueno, el CDD también nos indicaron que hubo recorte presupuestario, entonces se suspendió el campeonato que iba a hacer a Catarina. ¿Ahora tiene sanciones por eso? La federación, sí, exactamente, la federación más que todo deportiva, ya nos dijo el presidente que hagamos descargos correspondientes porque podemos ser pasibles a dos años de castigo. Entonces, estamos, hemos presentado las debidas cartas, tanto al CDD como a la alcaldía para que nos den respuesta y tengamos prueba también para sabernos defender y que no nos caiga este castigo. De lo contrario, no tenía sentido los campeonatos locales jugar solamente para nada. Exactamente, claro. Y mira, justamente que estoy contándote de esta suspensión, esta semana que pasó ya teníamos programado el otro campeonato, el tercer campeonato de Open que era en la ciudad de Oruro. Tampoco vamos. Por motivo de esto, de la situación que estamos atravesando en el país, se suspendió por dos semanas y ayer justamente en la noche tuvimos una reunión donde prácticamente como sigue el problema social en Bolivia, se postergó definitivamente ese campeonato de Oruro y también otro que había en el alto que era de pelota de mano. Eso se va a realizar para el próximo año. Bueno, William, hablando también del tema oficial, ¿cómo está el campeonato? Bueno, el campeonato oficial hemos comenzado ya hace tres semanas atrás, cuatro, podría decir, hace un mes. Eso, mira, recién estamos comenzando el campeonato oficial. Como te digo, son muchos equipos, muchas categorías que hemos hecho la apertura, pero como te digo, no hay espacio para programar la cantidad de partidos. Aparte, mira, contarte que, gracias a Dios, ha habido muchos campeonatos nacionales de diferentes profesionales, te puedo decir, campeonatos de odontólogos a nivel nacional, de arquitectos, de ingenieros civiles, de profesionales de Bolivia, donde, gracias a Dios hemos salido campeones en nosotros, en nuestra categoría. Los juegos universitarios también. También los juegos universitarios. En fin, había muchos campeonatos nacionales de los militares, de la gente pasiva, de los militares, de la gente pasiva, de los suboficiales de aviación. Todo en el complejo ahí. Y todo ha sido realizado en nuestras tres canchitas que tenemos. Y nosotros, como directiva, siempre hemos abierto la puerta a cualquier campeonato nacional que nos soliciten. Siempre hay que brindar, hay que abrir las puertas para que haya esos campeonatos nacionales y que la gente venga también a aportar, a dejar su aporte económico, ¿no?, para que haya movimiento aquí en Tarea. Tema institucional, ¿cómo está la pelota frontón? Sabemos que tienen ahí un local que ustedes lo alquilan también, para solventarse seguramente en algo, la asociación. ¿Cómo está ese tema? Exacto. En algún momento fue controversial por quiénes manejaron, cómo pasaron y todas las cosas. ¿Cómo encontraste eso? Mira, ese problema estamos poco a poco tratando de solucionarlo. Lastimosamente, te digo así, últimamente el CDD ha estado mucho queriéndonos prácticamente quitar, te podría decir en esa palabra, en nuestros ambientes, que yo me han pedido un informe y he sabido responderles con la veracidad de los hechos. Claro. Todos los ambientes que existen ahí, tú lo sabes, han sido hechos por los mismos deportistas, socios, jugadores. Las directivas que estaban en su debido momento han sabido hacer esos ambientes, tenemos unos ambientes muy hermosos, creo que es, ¿qué te puedo decir?, envidia de muchas asociaciones tener esos ambientes. Ahora ha habido directivas que han sabido hacer buenos tratos también con el alquiler de esos ambientes del restaurante. Las directivas, obviamente, que han dejado un mal precedente también en su momento, ¿no?, y que por ahí el perjudicado fue la protafrontón como asociación. Exactamente. Y, bueno, han sido momentos muy, muy jodidos en el tema de eso, ¿no? Sí. Pero ya ha superado todo. Comentarte, sí, comentarte que yo desde que ha gastado la directiva, todo eso, el dinero que entra del alquiler ha sido utilizado para comprar uniformes para nuestra selección que iba primero a participar de los clasificatorios y también para asistir a los nacionales. ¿Por qué el CDD no les dio? El CDD no nos ha dado, la alcaldía nos da uniformes que es de fútbol que yo no puedo dar a niños juveniles, infantiles, no me sirve ese uniforme. Entonces, lo que hacemos con el dinero de la asociación que percibimos de ese alquiler que damos al administrador, compramos, como te digo, uniformes. Entonces, vamos a los nacionales, los ayudamos en cuanto a un poco de sobrealimentación, medicación que alguna vez también se lesionan. O sea, todo el dinero que entra... Tampoco hay mucho de lo que entra. No entra mucho. O sea, todo lo que entra estamos destinando para el beneficio de los deportistas. Inclusive, ahora estamos haciendo también mejoras en los ambientes porque no todo dura. Entonces, ya hemos hecho arreglo de un poco del piso de una cancha, el pintado, hemos arreglado los ambientes también del mismo administrador porque era una lástima ver esa construcción. Parecía... todo era podrido. No sé cómo podían vivir ahí realmente los administradores, ¿no? Entonces, hemos hecho todo el cambio de techo. O sea, hemos mejorado los ambientes prácticamente en un 100%. Eso es gestión, Rubio. Ahora, últimamente, el baño también que tenemos, el segundo baño que tenemos al final donde tenemos el espacio donde era antes de los Tabarís, creo que lo conoces, había un bañito ahí, también estaba prácticamente deshecho, no servía y gracias a Dios te puedo decir que lo hemos hecho de nuevo, de nuevo. Estaba en servicio. Estaba fuera de servicio pero ahora está nuevo de paquete, como se puede decir. Eso va en beneficio de los deportistas. Por eso, como te digo, todo lo que entra en cuanto al alquiler, yo en mi proyecto para ser presidente, he dicho, todo se va a utilizar en beneficio de los deportistas y también en beneficio de los asociados y los deportistas que utilizamos los ambientes. El mantenimiento de esos recursos. El mantenimiento, exactamente. Claro, por supuesto. Además, 50-50, 50 por los deportistas. Exactamente, pero todo se está utilizando en favor de todo el asociado del frontón. Se termina el 2022. Proyección para el 2023, William, en la prota frontón. Ah, me estaba olvidando. Sí. El proyecto más grande que tenemos como directiva, sacar nuestra personería jurídica. A eso no se quise pensar. Mira, yo hace 10 años que, bueno, exageradamente he estado escuchando que van a sacar la personería, que van a sacar la personería. No lo han sacado hasta ahora. Pero estoy adelantado ya con los equipos que son necesarios para sacar esta personería, que son dos, pero vamos a sacar tres. Entonces, con esos tres vamos a sacar nuestra personería, si Dios quiere, si nos da el tiempo, hasta antes de finales de año. O caso contrario, al primer mes o al segundo mes del próximo año 23, tener esa bendita personería jurídica que tanta falta nos hace. Y vos como abogado sabes que esa es como una partida de nacimiento para las instituciones. Exactamente, exactamente. Y hay que tenerlo. Y mira, y solamente mira que Villamontes lo tiene, su personería jurídica. Mira que una asociación de provincias lo tiene. Entonces, con la que nosotros saquemos de acá, de la provincia cercado, vamos a también sacar la personería jurídica departamental. Con eso, prácticamente, como yo te digo, sería mi gestión consolidada y tranquilo para que yo hace un lado después. ¿Te vas a ir y no vas a ir a la reelección? Veremos, a ver, veremos. Porque cuando se hacen buenas gestiones es bueno continuar y a veces hay un corte, a veces el reencaminar implica una transición, ¿no? Pero Dios, si se hacen bien las cosas, uno dice, el asociado, los deportistas valorarán y si decides ir nuevamente, te apoyarán, ¿no? Pero siempre es bueno dejar una huella, ¿no? Y creo que estás cumpliendo. Como es deportista y como dirigente también. Sí, gracias a Dios, como te digo, y vuelvo a recalcar, el objetivo de nuestra directiva es trabajar para en beneficio del deportista. Buña, no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntarte al Mundial, estamos a 10 del Mundial. ¿Quién es tu candidato? Bueno, mira, candidato, candidato, no lo tengo, pero ya sabemos... ¿Sudamérica o Europa? Sudamérica, pero tengo dos candidatos de Sudamérica, Argentina, Brasil y de Europa, Alemania y de Asia o África, bueno, Senegal, que Senegal tiene un señor equipo, ¿no? Sí, ¿te la juegas por Senegal? Me la juego por Senegal también. Miraos. Puede ser la sorpresa porque tiene un muy buen equipo Senegal, todos sus jugadores son internacionales que juegan en la Premier League, o sea... No te olvides que en algún momento Real Madrid fueron los gráficos, ¿no? Y no resultó tal situación. Pero... En el fútbol, sabes que esto es... Pero, esos son, como te digo... Tus candidatos. Tus candidatos. Está bien. ¿Será el Mundial de Messi? Dios quiera que sí, puesto que ya también sus años han pasado. ¿Será su último suspiro? Es su último Mundial y, bueno, ha demostrado su capacidad, no es de ahora. ¿Neymar se consolidará? ¿Cómo lo ves? A Neymar, si no deja de mañudear, creo que va a llegar Leos. Muy teatrero, ¿no? Muy teatrero y ya los mismos árbitros, los mismos jugadores ya lo conocen, entonces... Pero es un muy buen jugador. Para vos, un zaguero central de los equipos en el Mundial. ¿Qué crees que puede destacar en tu puesto, digamos? Porque vos no eras un chico sano, eras bien cariñosito también, ¿no? No, ni tanto. ¿Te gustaba dar? Es parte del oficio y el puesto te exige ser así también. Uy, ya no es que sea algo ilícito, es así. Hay que ser duro ahí atrás. A ver, un defensor central. Mira, que sea fuerte. A ver, ¿quién te podría decir? ¿Argentina, Brasil? ¿Brasilero o argentino? Bueno, los brasileros también han aprendido también a golpear, ¿no? Porque antes... Era más de juego. Era más de juego. Ahora ya el fútbol también ha cambiado un poco. Tremendamente. Porque ya ahora al jugador que es hábil, ya también lo van a marcar fuerte. Bueno, los campeonatos locales que tienen los equipos de abuelos, es otro nivel. Se respetan los jugadores. Ya, pero en un mundial es muy aparte porque ahí se juega todo, se juega el prestigio de un país, o sea, bueno. Es lo mejor del mundo en ese mundial. Exactamente. Bueno, pero al margen de todo esto, creo que hay satisfacción en ti y en la familia porque también hay sobrinos deportistas. Tu sobrino estuvo en el último torneo nacional sub-19, campeón. Ha tenido otros recorridos también. Ah, sí. O sea, que vas sembrando huella en la familia también. Sí, Adriancito. Adriancito, el gringuito que le decimos nosotros. Es un muy buen jugador. Heredó tu nombre también, gringo Narváez. Heredó de mi padre. De mi padre. Más que todo de mi papá, de gringo Narváez. Bueno, a mí también me decían gringo. Y él, como él es gringo también, sigue con la tradición. Bueno, él este año ha jugado en ciclón. Siempre ha sido su meta jugar en ciclón porque viene de la familia, de mi padre que ha jugado muchos años y que ha salido campeón con ciclón en su tiempo de oro de él. Vos también. Yo jugando también que ha salido de las divisiones inferiores, jugó profesional en ciclón. Entonces, bien por él porque ha cumplido su meta y bueno, también ha demostrado a nivel nacional su juego. Ha salido campeón en la sub-19. También otro campeonato que ha asistido anteriormente con la selección tarijeña. Ha salido campeón en los plurinacionales. Entonces, ya tiene su trayectoria, ahora está preparándose de la mejor forma para tratar también de llegar a la liga profesional. Hablando de la liga o del nivel profesional como se conoce ahora, ¿cómo lo ves a Real Tomayapo? ¿Cómo lo viste en estos dos años? Mira, no es por hablar mal de Tomayapo. No, pero olvidate. Pero la verdad que le ha faltado mucho la dirigencia de armar equipo a Tomayapo. ¿Experiencia para armar el equipo? Sí, puede ser experiencia porque es gente joven, también un equipo joven que está en la liga. Yo digo en las épocas que nosotros estábamos en ciclón, los directivos iban acá al frente nomás a Jujuy, a Ledesma y traían buenos jugadores, excelentes jugadores y que no valían ¿De quién te acuerdas más de tu época? Mira, hace último hemos estado compartiendo y siempre compartimos con Topo Sil, con Valverde, Marcelo Ceballos, con Atencio, Bufará, los hermanos Audamás, que siempre estábamos en contacto, algunas veces vamos a jugar partidos amistosos de confraternización, estábamos en contacto con ellos. Mira, si no hace mucho estuvo aquí en el programa, también vino por Tarija el profesor Ricardo Aniceto Soldán. Por eso, exactamente, mira, hace un mes atrás hemos sido invitados por Topito Sil a jugar un campeonato internacional ahí en Salta, él hizo un equipo con Pedrito Guibergis, varios jugadores de ahí de Ledesma y más los otros que fuimos para completar ese equipo, hemos ido a jugar a Salta, donde hemos encontrado justamente al profesor Aniceto Soldán y al profesor Cairuz. Cairuz. Mira, a Cairuz lo estamos viendo de añadas. ¿Cómo está Cairuz? Está mayor, pero sigue con la chispa, él inclusive dirige al equipo de Juventud Antoniana, está de técnico y encargado de técnicos ahí en la Juventud Antoniana. Entonces, una alegría hermosa verlos a estos profesores que todavía están bien. Y después Soldán quiere venir a dirigir. Sí, ha sido muy buen técnico, o sea, ha sido muy buen técnico. Y no solamente en ciclón, también a nivel profesional. Exacto, sí, ha estado en ciclón, ha estado en Guavirá, en Real Santa Cruz, creo que inclusive ha llegado a Blooming. Oriente creo en un momento también. También, pero tiene su trayectoria el profesor y cuando me ha dirigido, yo digo sinceramente es un muy buen técnico, sabe mucho de fútbol, profesor. ¿Es bastante duro? ¿El profesor? ¿Cómo técnico? No, 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 es exigente, exigente, estricto, inclusive... Tiene la cara de malo. Inclusive nos conflaba, o sea, cuando nos concentrábamos... Ahora era nocturno. Iba a la hora nocturno, a sorpresa llegaban a los domicilios a hacer el control respectivo. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo, no? Todo, todo, todo. Cuídense, un abrazo, saludos para la familia. Miguelito, muchísimas gracias por la entrevista, bueno, ha sido... Algo bonito poner en conocimiento a todo el pueblo de Tarija lo que uno está haciendo por el deporte. Saben que yo siempre he sido deportista con mi familia, con toda mi familia Narváez. Sí. Se han sido muy conocidos en el deporte. Y bueno, seguiremos trabajando para beneficio del deportista. Bueno, ¿y qué hay del grupo de los chicos del barrio? Los Friends Forever, creo que fuimos compañeros en los Friends Forever, ¿no? Claro, hemos estado en el grupo, hemos estado varios años. Sí, pues ahí has conocido a tu esposa, muchos del grupo se han casado, entonces han formado su pareja, su familia, y bueno, hay por ahí... Habría que juntarse en un rato, ¿no?, con los chicos. Sí, creo que se están juntando un poco algunos, pero bueno, ojalá que hagan llegar la invitación, ¿no? Que avisen por lo menos, ¿no? De los ex amigos que hemos estado en el grupo. En el grupo, gracias, William, por venir. No, a vos, Miguelito, muy amable. Muchísimas gracias. Que no sea la primera en la última, aparezca. No, 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 espero, espero la invitación y voy a venir. Muchísimas gracias. Gracias, Miguelito. Seguimos hablando del plantel de Real Tomayapo, ya casi en la recta final de Sport 9. Hablaron los jugadores sobre el momento que se está atravesando. Ellos siguen trabajando con la idea de terminar el torneo, aunque el torneo ya prácticamente está terminado. Lo que se va a reunir la división de competiciones mañana será solamente para definir el tema de los descensos y algunos temitas más. Pero, ¿qué dicen los jugadores sobre este momento difícil que está viviendo el fútbol nacional? Sí, estamos a esperar lo que va a pasar con el campeonato, con el torneo, pero el trabajo está siendo feito. Si se acaba, si continúa, nosotros estamos trabajando bien. No, 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 no llegó nada a mí. No sé de nada. A principio, a principio, yo me quedo acá, el próximo año. Tengo que hablar con los dirigentes también para saber lo que va a pasar. Pero al principio, sí. Ah, sí, sí. Sí, lo que pensamos es siempre en cerrar bueno, encerrar bien, encerrar bien, encerrar bien. Lo trabajo. Sí, sí, sabemos que es complicado, ¿no? Hay una incertidumbre total dentro de nosotros, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, venir acá a entrenar con la predisposición, con el cuerpo técnico, así que nada, ya esperando que si se da, ¿no? Si se comienza el torneo, estamos preparados y si no, y bueno, pues no, ya tratar de cerrar un año es un poco mal, ¿no? Sí, sí, bueno, sabemos que el futuro es incierto, pero bueno, nosotros, yo ahorita mi mente está enfocada en terminar este campeonato de la mejor manera, si se da, si se termina, así que, y si no, este, bueno, espera ya el año, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Sí, sí, siempre uno analiza, ¿no? Lo que es mejor para uno, siempre buscando lo mejor para uno y para la familia, ¿no? Vamos a tratar de que sea lo mejor y nada, tratar de estar concentrado a la hora de tomar decisiones buenas, ¿no? Ahí estamos justamente, tanto el jugador del plantel de Real Tomaya, por el caso de Chastur, el último en hablar justamente, haciendo mención, bueno, nadie tiene definido su situación, van a esperar simplemente qué es lo que se decida, aunque ya se dice ya en un 90% del torneo está prácticamente terminado, mañana lo confirmará seguramente la división de competiciones, y bueno, habrá que licenciar a los planteles, los jugadores ya buscan su futuro, las conversaciones, ya empezó hace tiempo, ya el tema de que quiénes van a tal equipo, quiénes se cambian de casaca, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo también el jugador brasileño Ribeiro del plantel de Real Tomaya, Pablo, con nuestro programa? Lo que más queremos en este momento es que se solucionen de una vez, ¿no? Que decidan si es que su abogado, si es que se va a sorprender, porque esta situación ya no es un poco incómodo, ¿no? Pero bueno, esperemos que la autoridad competente pueda darse cargo de la decisión en este momento y pueda comunicar a los otros más rápidos que posible. Sí, ese es un tema que creo que quizás son los principales motivos para que pueda sorprender ese torneo, ¿no? Por la contemporánea de los clubes, y bueno, seguramente la gente no va a entender muy bien, sería que se sorprende el torneo por eso, pero es una realidad. Esa persona a largo plazo también, para ver que eso, si el torneo sigue, pueda traer consecuencias también al año, pero bueno, como te dije, la autoridad de competente se carga en este momento de lo que va a pasar, quizás de alguna manera puede ayudar a los clubes también, y que todo sea de la mejor manera. Claro, a principios de año, yo creo que el torneo terminaba, parece que 12, máximo 15 de noviembre, y base a eso, vamos a ver que los jugadores, sino que todos planearon para poder descansar por eso. Básicamente sucedió algo que nadie esperaba, Incluso, en este momento, básicamente, si llegan un torneo, no tienen que adaptarse a esa situación, para de alguna manera también solucionar sus temas personales, y si, bueno, se da por terminado, no tendrían ningún problema, ningún jugador, con la colegación de ese tema. Este es otro tema importante, y creo que se está llevando en consideración también, y cuenta a motivos para que este torneo son varios, y de igual manera hay equipos que también quieren seguir jugando torneo, entonces nunca va a llegar a un consenso en común, porque seguramente somos personas distintas y personas de manera distinta. Y bueno, ojalá la decisión que tome sea lo más correcta posible, y que afecte menos clubes posible, menos héroes posible, y que ya puedan pensar también, no solamente las decisiones de lo que va a ser el torneo ahora, sino que desde el próximo año. La palabra justamente ahí del jugador brasilero-boliviano, ya es nacionalizado justamente el jugador Rivero, del pantel de Real Tomayapo. Bueno, ahora vendrán las evaluaciones, seguramente una vez que se dé por, es decir, se confirme la información de que se da por concluido el torneo, y ya seguramente habrá que pensar en la próxima temporada. Tenemos algunas cositas en el final del programa, en la recta final acerca del Mundial. Sadio Mané, estrella de Senegal, se pierde el Mundial de Catar. Y está sucediendo esto en varias elecciones, por el tema de lesiones, definitivamente hay varios jugadores que se van a perder la próxima Copa del Mundo, que arranca el 20 del presente mes. Estamos ya, comienza prácticamente la cuenta regresiva. Sadio Mané no estará justamente en su selección, y se pierde el Mundial Catar 2022, entre las informaciones que se destaca a esta hora del mediodía. Nos vamos, el reencuentro como siempre, a la hora 19, 7 de la noche, en la segunda edición de la jornada del día de hoy. Enseguida se viene Vanessa Sandoval, juntas y van a dar con toda la información que se ha generado en esta mitad de jornada, que continúa el paro nacional, y que por supuesto tendremos toda la información en los siguientes minutos, con el trabajo de todo el equipo de prensa de Canal 9, Televisión Universitaria. Gracias a Luis, gracias a Marco, gracias a Sergio T. Domínguez, a Moisés, por estar justamente presentes siempre en la edición, la producción y la realización de este programa. Permiso, buenas tardes, hasta la próxima.